La rubia vive en Miami, pero decidió pasar unos días por la Gran Manzana. Desde hace ya unos años que Rocío Guirao Díaz se instaló en Miami, Estados Unidos, para vivir una nueva aventura familiar. Lo hizo junto a su esposo Nicolás Paladini y sus hijos tres hijas, transitando desde el 2021 un drástico cambio en su rutina y desde lo cultural. Como suele suceder en esta época de inicios de año, Rocío y su familia decidieron tomarse unas merecidas vacaciones para relajar y tomarse unos días que recarguen energías. Por esa razón, eligieron uno de sus destinos favoritos dentro de tierras estadounidenses, Nueva York. Tras el receso escolar de sus hijas, la famosa planificó unas vacaciones familiares con un destino dentro de Estados Unidos, tal y como viene sucediendo durante los últimos viajes que han realizado. Y no quiso olvidarse de sus seguidores en redes, por lo que los mantuvo informados en todo momento. Muy contenta, la modelo compartió en Instagram fotos y videos con su marido y sus tres hijas, Aitana, India y Roma, disfrutando de distintas actividades invernales, ya que en la Gran Manzana está nevando. Sin dudas buscaron que sean unas vacaciones inolvidables para todos. Luego de meses de responsabilidad dentro del hogar, La familia estaba lista para tomarse un respiro. Prepararon sus valijas y emprendieron viaje a la ciudad de Nueva York, donde ya han tenido sus primeros recorridos por los puntos turísticos del lugar. Rocío no ha descuidado a sus seguidores y se dejó ver muy activa dentro de su cuenta oficial de Instagram, donde ha compartido detalles de la ciudad y los bellos momentos que está compartiendo en compañía de su familia. La felicidad no puede ser mayor. La familia se mostró muy feliz recorriendo Times Square, patinando en una pista de hielo, caminando por el Central Park y luciendo tiernos gorritos con orejas, ideales para afrontar las bajas temperaturas. También, bailando en la calle, felices y unidos. También, pasearon por las calles de la Gran Manzana, visitaron la tienda Saks en la Quinta Avenida, donde Christian Dior decoró la entrada con un reloj repleto de flores, luces, estrellas, soles y lunas. Y fueron a ver el show del grupo de música Blue Man Group. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!